Ecopetrol a través de un comunicado de prensa ha explicado lo sucedido al interior de la refinería de Barranco Bermeja. En ella informa que sobre las 3 y 20 pm de hoy se presentó un incidente en el área de filtros en la unidad de cracking Ortoflow que se encuentra en parada programada. El evento no afectó a los trabajadores ni tampoco generó conflagración ni daño a las instalaciones operativas en el lugar. Estuvo alerta las autoridades para verificar la situación. Como mecanismo de prevención, la empresa de petróleo suspendió los trabajos en caliente y se retiró al personal que se encontraba en las unidades de refineración de crudos y cracking Ortoflow. A esta hora los equipos de prevención y control de emergencias reportan control de la zona e inspeccionan el lugar para determinar las causas que ocasionaron los eventos.